Yo he visto con mis propios ojos el poder de los ideales He visto a gente matar por ellos Y morir por defenderlos No se puede basar un ideal Ni tocarlo O cazarlo Los ideales no me sacan Me siento más cada vez que la momia Tutankamol Vamos, quitaros los grilletes, no tenemos amor Soñamos con nuevos amaneceres Sin líderes, títeres y bonitas mujeres ¿Y tú qué quieres? Llegar arriba, no me esperes Tú vendiendo CDs, yo me quedé dormido en los laureles Y así me va, necesito un plan B Pues el plan C era sencillamente suicidarme Y mientras medio mundo pasa hambre Yo pensando en la piel del hada que a polvos pueda matarme Y el único que me folla es el jefe Que se cobra la encurada sin amor pero con intereses Me siento bien pero solo a veces invaso El 90% del tiempo un fracaso En el ocaso de los días me derrumbo Me quedaré solo si no cambio de rumbo Te siento bien pero solo a veces Te siento bien pero solo a veces Te siento bien pero solo a veces Paso en el 90% del tiempo un fracaso Te siento bien pero solo a veces Te siento bien pero solo a veces Te siento bien pero solo a veces Los batean desde el cielo Y mientras medio mundo pasa hambre Yo pensando en la piel del hada que a polvos pueda matarme Y el único que me folla es el jefe Que se cobra la encurada sin amor pero con intereses Me siento bien pero solo a veces y paso El 90% del tiempo un fracaso En el ocaso de los días me derrumbo Me quedaré solo si no cambio de rumbo Me siento bien pero solo a veces y paso El 90% del tiempo un fracaso Me siento bien pero solo a veces y paso Me siento bien pero solo a veces y paso Las palabras siempre conservarán su poder Ok Me siento más cada vez que la momia Tutankamón Vamos quitaros los grilletes no tenemos amor Soñamos con nuevos amaneceres Sin líderes títeres y bonitas mujeres Y tú que quieres llegar arriba no me esperes Tú vendiendo CDs yo me quedé dormido en los laureles Y así me va necesito un plan B Pues el plan C era sencillamente suicidarme Y mientras medio mundo pasa hambre Yo pensando en la piel del hada que a polvos pueda matarme Y el único que me folla es el jefe Que se cobra la encurada sin amor pero con intereses Me siento bien pero solo a veces y paso El 90% del tiempo un fracaso En el ocaso de los días me derrumbo Me quedaré solo si no cambio de rumbo Me siento bien pero solo a veces y nos rapean desde el cielo Me siento bien pero solo a veces. Mentas Hay Te 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 Te